Buenas tardes, Jonathan, y también buenas tardes a la teleaudiencia de 11 Noticias, como usted lo indica, bueno, tras esta información que ha trascendido desde el imprema, el abogado Eric Speer se encuentra aquí con nosotros, el representante legal de EPE Palmerola. Primero que todo, aclárenos un poco esta información que ha trascendido y todo lo que ha indicado en esta conferencia de prensa que está garantizada la inversión en el imprema. Sí, muy buenas tardes, gracias por el espacio en este, también en este canal. El motivo de esta conferencia que se convocó es para aclarar ciertas versiones que han sido públicas por parte de nuestro socio, que es el imprema, en cuanto a que está en riesgo la inversión realizada en Palmerola International Airport. La inversión está 100% garantizada y está garantizada con 5 niveles de garantía, 6 niveles de garantía. Eso es lo que nos permite a nosotros como concesionarios hacer los pagos de forma correcta según el contrato, inclusive de forma anticipada antes de la fecha establecida en el contrato. A este momento, nosotros hemos pagado arriba de 310 millones de lempiras al imprema, en cuanto a la inversión realizada por el repago de un crédito sindicado que se tenía para la construcción del aeropuerto. ¿Qué pasa con esta declaración titular del imprema? ¿Obedecen a algún tema político o algo por el estilo? No sé si obedecen a un tema político, pero lo que sí puedo hacer alusión es que todavía nosotros como concesionaria no hemos alcanzado un ratio financiero. Ese ratio financiero no se ha alcanzado por diversos motivos que son inimputables a la concesionaria, son inimputables a PIA. Se han venido dando estos avances que no son culpa nuestra y lo que nos hace falta es una madurez en el modelo de negocio. Pero eso no quiere decir que la inversión está en riesgo porque las expectativas del aeropuerto, lo que nosotros hemos presupuestado, vamos siempre arriba, el número de pasajeros siempre va arriba y siempre buscando nuevas oportunidades de negocio para llegar a esa madurez del modelo financiero, a esa madurez del negocio para poder alcanzar este ratio. No alcanzar ese ratio no tiene nada que ver con la falta de pago, que vuelvo a demostrárselo al pueblo hondureño, hemos pagado puntualmente e inclusive antes del vencimiento de la cuota, se ha pagado. Abogado, brevemente, bueno, esa información que ha trascendido también de la administración de Toncontin, volvería al Estado, ¿cómo está esto? Estamos en una mesa de negociación y le damos gracias a esta nueva administración de la CID y al gobierno de la república, porque nos ha escuchado y ya nos sentamos en dos ocasiones a verificar estos temas, estos temas que son de gran trascendencia y uno de los temas más importantes es la devolución de la administración de Toncontin, que cuando lleguemos a un acuerdo en el que puedan subsistir financieramente ambos aeropuertos, el Estado de Honduras va a hacer el anuncio público. Muchas gracias, el abogado Erick Espíritu, dándonos los detalles en primera instancia sobre esta información del imprema y también este tema del aeropuerto internacional de, bueno, nacional de Toncontin. Con esto vuelvo con ustedes, compañeros. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias.